Este potrero de aquí es de Pepe Hilar y se llama el potrero del trailer y se llama así porque este es un trailer viejito que antes decía, o sea era de mi abuelo este trailer y antes decía pero cuando se quemó se oxidó todo En tu sierra con tus tatuajes, tus motos, este es el primer camión que usó mi abuelo para ir a su gira en Sudamérica Ahora va manejando Angela como loca, desquiciada, terrible Ángela no sabes que peo se siente acá atrás Y aparte me quitó mis goles, mis goles Esta es mi navaja, parece pistola pero es mi navaja Esta perrísima, me encantó